El origen de las papas fritas. En 1853, George Krum era el chef del restaurante Carrie Moon Lake House en Nueva York. Un día, Krum estaba sirviendo papas a la francesa, pero el cliente no paraba de quejarse de que quería las patatas más delgadas y más crujientes. ¡Más delgadas y más crujientes! Tan pesado era que Krum pensó, así pues te vas a enterar. Rebanó las papas muy delgadas y las frió hasta que estuvieron duras como piedras, pero plot twist, al cliente le encantaron.